¿Ok? Este es el A part, ¿ok? B part, 3 chorales Este es el chorale Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Es algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Y no sabemos cómo apareció